Bien, buenas tardes. Sean todos ustedes bienvenidos a nuestro cuarto día de la semana de investigación científica e innovación tecnológica UNFU 2022, siendo esta nuestra quinta versión y por primera vez en la modalidad híbrida, virtual y presencial. Para esta edición, nuestro tema de la semana es el futuro de la investigación científica dominicana. Buscamos en esta edición que los jóvenes estudiantes de nuestra universidad y de otras universidades se motiven y conozcan los beneficios de la investigación y del desarrollo científico. A continuación, vamos a tener la ponencia a cargo del doctor Amado Alejandro Báez. Él es doctor en medicina con laude por nuestra universidad en una especialidad de medicina de emergencia del Mayo Clinic y subespecialidad en medicina crítica de la Universidad de Harvard. Maestrías en gerencia de emergencia de emergencia y de salud en el New York Medical College Fellowship en investigación clínica del Herber Einstein Medical Center. Además, tiene posgrados en liderazgo en liderazgo y tecnología, con un doctorado de medicina transnacional, ciencia de decisión en la Universidad de Barcelona. También posee un máster en inteligencia y seguridad, profesor de las escuelas de salud pública de medicina de la Universidad de Harvard y actualmente es profesor de medicina vice-chairman de emergencia en el Medical College of Georgia, así como profesor visitante de Harvard y de la Universidad de Barcelona. Como investigador, ha publicado más de 100 estudios en revistas y foros científicos internacionales y evaluador experto de estudios de investigación de más de ocho revistas y publicaciones internacionales. A continuación, los dejo con el doctor Amado Báez con la ponencia ciencia de data y ciencia de decisión. Adelante, doctor. Hola, buenas tardes. ¿Cómo está el audio? ¿Me venían bien? Todos bien. Ok. Rosil, me dice Claudia, a ver si puede chequear su email para mi presentación porque traté de hacer un share screen y no me dejó. Ok. O sea que creo que vamos a tener que presentarlo desde su lado. Ok, debe un segundito. Debe ser un email de Claudia. Bueno, mientras tanto, yo quizá puedo darle un ching de calor a la presentación. Gracias a todos por la oportunidad. Yo soy egresado a la UNF, me gradué en el 98. No tienen número, que hace mucho. Y saliendo de República Dominicana en el 98, no me veía haciendo investigación. Como que en ese entonces uno como médico se veía como que el mejor médico era el mejor clínico. Y yo apunté mucho a formarme bien como clínico. Pero mi proceso en Estados Unidos se me presentó una oportunidad de investigación en Albert Einstein, en Filadelfia. Y descubrí que el secreto de poder encontrar agrado, gusto, productividad en la investigación, en poder trabajar proyectos de investigación con los cuales tú te identificas. Que al final es como el secreto de todo éxito profesional. Es el poder. Hay un poeta que se llama Charles Bosque que dice, encuentra lo que tú amas y deja que te mate. Encuentra tu pasión y deja que te mate. Y al final, el éxito de todo profesional es encontrar eso que le apasiona y darle para allá. Para mí, siempre me apasiona mucho la medicina de emergencia, medicina crítica, los desastres. Me interesa mucho el tema de tecnología y por eso vamos a la de ciencia de data. Y encontré oportunidad de trabajar estos temas desde una perspectiva de investigación. Me gustó mucho el poder combinar lo que yo entendía, sabía, con preguntas de investigación. Y desde ahí poder desarrollar proyectos con los cuales yo me identificaba. Creo que ya el tema de la presentación lo tenemos resuelto. Y si podemos darle como al botoncito del screen para que salga la diapositiva. Y Rosil, si pienso que vamos a hacer, básicamente yo voy a pedir próximo slide. ¿Lo podemos hacer así? Para poder darle. Perfecto. Entonces, ¿podemos pasar al primer slide y darle como presentación? Sí. El primer slide y desde ahí entonces arrancamos. Fíjense, no sé si se acuerdan, pero yo trabajé mucho el tema de COVID en el año 2020. A mí me tocó en el 2020 una sorpresa. Me llamaron, me pidieron que trabajara como asesor del Poder Ejecutivo en Salud y que manejara el Comité de Gestión del COVID. A mucha gente no le caigo bien porque yo era el que tenía que salir y dar el frente cuando hacíamos las medidas restrictivas y todo ese tema de lockdown y demás. Pero era lo que había que hacer en ese momento de la pandemia. Por lo tanto, vamos a hablar un poquito de ese trabajo que hicimos con Ciencia de Data y la pandemia. A mí el presidente me pidió trabajarlo a finales de marzo y la primera presentación que le hicimos al presidente de la República fue el 3 de abril. Y en esa presentación hablamos de la necesidad de trabajar tecnología y Ciencia de Data en el proceso de soluciones. Uno, porque eficientizaba mucho los procesos estratégicos y tácticos en cuanto a la respuesta a la pandemia, pero dos, dos, también porque generaba confianza. Todo lo que es tecnología yo entiendo que genera confianza. La gente entiende que se está haciendo por el libro en el año 2020, hoy en el 2022. Si tú no tienes, si tú tienes una compañía y no tienes una persona que te trabaja Data Analytics, Social Media Analytics, tú estás atrás. Si tú eres una institución académica que no trabaja ese tema tampoco, está atrás. Entonces, esa diapositiva que ven ahora, podemos pasar a la próxima. Fue cuando nos tocó presentar el C5I, el Centro de Fusión de Inteligencia Epidemiológica que desarrollamos con el Ministerio de Fuerzas Armadas. Básicamente, desde esa perspectiva, trabajamos Ciencia de Data con modelos analíticos, Machine Learning, Inteligencia Artificial y consolidamos 12 dashboards y bases de datos diferentes que existían en el momento. El Servicio Nacional de Salud, el Ministerio de Salud Pública, el Ministerio de la Fuerza de la Fuerza Armada, en un proceso para generar elementos predictivos, modelos predictivos para combatir la pandemia. Ahí estamos haciendo la presentación con el video inmenso que ven el C5I. Eso por sí generaba confianza. Acuérdense que nos tocó luchar la pandemia en un año de elección, donde inevitablemente se iba a politizar mucho la pandemia. Y parte de lo que hicimos con este tema de Centro de Fusión de Inteligencia Epidemiológica fue que no se viera solamente la perspectiva de las autoridades. Acuérdense que yo no soy político, yo no soy de ningún partido, yo inclusive hoy todavía soy asesor de la presidencia con un nuevo gobierno y un nuevo partido, porque lo mío es técnico. Pero, como técnico, hay que entender que un año de elecciones es un año donde las cosas se van a politizar. Y parte de lo que hicimos fue eso, trabajar mucha data, trabajar sinergias y colaboraciones entre sector público y sector privado, las Fuerzas Armadas, los ministerios y organismos internacionales, que ahí es donde fue el truco de la transparencia para nosotros. Próxima. El hecho de trabajar con organismos internacionales como la OPS, la OMS, la CDC, donde yo reportaba data no del Ministerio de Salud Pública, eso le tocaba al ministro Sánchez Cárdenas, sino que yo trabajaba data que trabajábamos en el Centro de Inteligencia Epidemiológica, junto a la OPS y junto a la CDC, y reportaba y hacía cita a la data que utilizamos de la OPS y de la CDC para generar ese elemento de confianza y transparencia. Aquí ven algunos de los modelos analíticos que trabajamos, no sé si se acuerdan que se hablaba mucho de aplanar la curva. Bueno, aplanar la curva, en ese momento se trataba de reducir el número de casos en un momento determinado de tiempo, de forma que los casos que ameritaban hospitalización pudieran tener, estar dentro de la capacidad del sistema de salud de atenderlos. Si los casos sobrepasaban, porque la curva, los picos eran muy altos, entonces ahí es donde se desbordaba y colapsaba el sistema de salud. El sistema de salud dominicano nunca colapsó. Nosotros hicimos intervenciones puntuales, basadas en esa data, donde determinamos dónde estaban los picos de casos. No sé si se acuerdan del plan Duarte, que fue nuestra primera intervención en la provincia de Duarte. Eso fue basado en un análisis epidemiológico y en intervenciones importantes a nivel de salud pública para reducir esa positividad y su consecuente hospitalización, criticalidad y letalidad. Entonces aquí vemos las gráficas que utilizábamos dentro de ese proceso y eso es ciencia de datos. Eso es simplemente análisis de la data que te está llegando y de repente dentro de la ciencia de data hay una disciplina que es la visualización de data. Cómo tú puedes generar gráficos que el consumidor de esa información pueda entender. Una cosa es un epidemiólogo con un PHD y demás. Otra cosa es tu producto tiene que ser, en una pandemia tiene que ser digerible por el público y ahí también habían retos interesantes e importantes. Podemos pasar a la próxima. Aquí vemos el dashboard que se hizo con Servicio Nacional de Salud, donde teníamos todas las camas del sector público y privado mapeadas en un dashboard con actualizaciones dos veces al día, donde teníamos también los hoteles, por decirlo así, o las camas de aislamiento que no eran dentro de hospitales, sino que eran para los pacientes positivos que no podían tener condiciones de aislamiento. Y desde ahí entonces veíamos cuál era la capacidad hospitalaria y esa capacidad hospitalaria la integrábamos con la data que teníamos epidemiológica de positividad próxima. Entonces vamos a hablar un poquito de esa parte de análisis de data. No sé si se acuerdan cuando se habló mucho de lo que es el R0 o el RT, el número de reproducción efectiva, es básicamente, te hablaba el R0 o el RT, te hablaba de cuántas personas positivas contagiaban a cuántas personas. Y de repente una de las cosas que empezamos a hacer nosotros fue a entender que el evaluar el RT te permitía una ventana de dos semanas para predecir la positividad. Y que la predicción de la positividad, perdón, o los casos reportados de positividad, si se reportaban a tiempo, acuérdense que tu data es tan buena como tu proceso de colección y de reporte de data. En las provincias más fronterizas la data se reportaba más tarde por razones quizá obvias ahora. Pero la tasa de positividad también te predecía por dos semanas la hospitalización. Entonces de repente nuestro proceso de análisis de data y de predicción de data encontramos algo interesante y es que si usamos el R0, perdón, el RT, que es un poquito diferente al R0, la tasa, el número de reproducción efectivo de COVID, si usamos esos números nos predice hasta cuatro semanas cómo va a ser la hospitalización. Entonces de repente usamos un número a nivel de República Dominicana, pero rápidamente nosotros entendimos que República Dominicana es un país de 10.5 millones de habitantes, más una diáspora que puede ser de un millón, unos expats. 11, 12 millones de almas vivían en República Dominicana en ese momento. No hay generalización de toda República Dominicana. Lo que pasa en Jarabacoa es diferente a lo que pasa en Punta Cana. Lo que pasa en Puerto Plata es diferente a lo que pasa en Santiago. No sé si se acuerdan en la caminata esa del peregrino que caminó por cuatro provincias y encontró coro fue en Puerto Plata. En tres provincias no le hicieron coro y en Puerto Plata sí. O sea que hay unos elementos sociales, psicológicos de cada provincia, de cada localidad que hace que sea diferente. Próxima. Entonces nosotros entendimos, próxima diapositiva a Puerto, entendimos que quizá el mejor uso de la data era una segmentación municipal o provincial por lo menos. Empezamos a hacer segmentación de data por provincia. Aquí vemos un mapa de calor, de positividad en el país entero. Aquí vemos el RT segmentado por provincia, encontrando cuáles provincias de ese RT está por encima de uno y cuáles están por debajo de uno. En algunos países utilizar un sistema de semáforo con el RT. Nosotros simplemente no nos limitamos a analizarlo como cero, más de uno, menos de uno. Lo otro es el, si ustedes se fijan en el mapa de República Dominicana, hay unas áreas que son negras. Y esto es uno de los momentos más importantes de la pandemia. Ahí encontramos un sesgo epidemiológico que se llama el silencio epidemiológico. Y es que tú no puedes reportar donde tú no haces pruebas. Y encontramos que en ese momento, ¿se acuerdan? Que había escasez de agentes para hacer pruebas. Nada más había un solo laboratorio que tenía la capacidad de generar pruebas en ese momento. Ni siquiera el laboratorio nacional tenía la capacidad técnica. Entonces, nosotros, había una tendencia de hacer más pruebas en las ciudades más pobladas. Y eso generaba una mayor positividad por un sesgo de pruebas, de hacer más pruebas. Pero de repente en provincias fronterizas no se hacían tantas pruebas y no se veía tanto el COVID. No era porque no había COVID, pero era porque no se hacía pruebas. Había un silencio epidemiológico. Y eso fue a lo que tuvimos que entender en ese proceso de análisis de data y la operacionalización de la data. Acuérdense que esto es data para poder trabajar operativos, operaciones para controlar una pandemia. Próximo. Aquí vemos una segmentación tan fina como el Distrito Nacional segmentado por barrio. Y la data nos permitía hacer eso. Hicimos intervenciones. Trabajando en un gobierno morado, hicimos intervenciones con la alcaldesa de Santo Domingo en Santo Domingo. Porque entendíamos que los mayores problemas los encontramos en Santo Domingo, porque Santo Domingo, que es un 3% de la geografía, aloja a un tercio de la población. Y desde ahí, entendiendo esas oportunidades municipales, hacíamos alianzas estratégicas con el gobierno municipal, el gobierno local. Aunque fuese la oposición, porque al final la pandemia nos unía a todo. Próximo, por favor. ¿Qué otras cosas hicimos? Bueno, trabajamos el Centro de Inteligencia Epidemiológica con el C5I y empezamos a trabajar modelos de apertura económica. ¿Se acuerdan la famosa apertura económica, la desescalada? Siempre fue una misión. La pandemia, en su principio, la misión número uno era la salud pública. Pero en un momento entendimos que la apertura económica también era importante, porque sin actividad económica no había divisa, sin divisa no había salud también. Había efectos que dañaban la salud asociado a eso también. Pero teníamos que hacer ese balance de cuándo era el momento más adecuado para hacerlo. Y esto fue un modelo que hicimos. Eso se llama el Framework de McKinsey, que es un think tank, una consultora think tank de Estados Unidos. Y aquí encontramos diferentes niveles de preparación por provincia. Esta gráfica nos demostraba cuáles provincias se encontraban preparadas para la reapertura o la desescalada. Hicimos ese modelo con el Ministerio de Economía. Entiendo que el modelo fue muy fino y fue muy positivo. Eso fue con una plataforma de visualización de data que se llama Tablo. Sin embargo, una de las cosas que aprendimos en el tema de políticas y política, política pública, es que al final el presidente decidió otro abordaje con respecto a la desescalada, que no era el provincial basado en nivel de preparación. Pero por lo menos le presentamos ese producto y era un producto que estaba disponible para los tomadores de decisión. Próximo, por favor. Entonces, ¿qué es Decision Science? Hablamos un poquito de Data Science, la ciencia de data. Decision Science es lo que yo tengo 10 años haciendo antes de COVID. Es lo que mi PHD se basa. Es probabilidad de Decision Science. Es como las máquinas ayudan a líderes a resolver problemas que tradicionalmente utilizaban el elemento humano o la experiencia humana. La ciencia de decisión encapsula como las computadoras ayudan a sistemáticamente identificar riesgos y ganancias pertinentes al proceso de decisión. Próximo, por favor. Entonces, vamos a hablar un poquito de lo que yo hago en ciencia de decisión en los últimos 10 años. Yo tengo un proyecto de investigación que se llama el ACDC, el Acute Care Diagnostics Collaboration, donde lo que yo hago es ciencia de decisión para probabilidad de enfermedad crítica de emergencias. Fíjense que aquí yo uso datos para decisión informada de un médico hacia el paciente. Y vamos a hablar un poquito de los ejemplos de cómo llegamos aquí. Próximo, por favor. Cuando yo era residente de primer año en Chicago, el chairman del departamento me expuso a lo que se llama la teoría bayesiana de probabilidad. Esa es la fórmula de la teoría bayesiana. Curiosamente, el matemático Bayes fue un reverendo del año 1750, por ahí, próximo. Y su teoría como que se engabetó y de repente salió hace poco, hace quizás 60 años, como una teoría matemática de utilidad en medicina. Entonces, aquí vemos, por ejemplo, no sé cuánto médico hay en el público, pero en medicina, usualmente, tú tienes que tomar una decisión. Tú haces un estudio diagnóstico y tú dices, bueno, basado en este estudio, ¿el paciente tiene o no tiene enfermedad? Con frecuencia, las decisiones de nosotros no son basadas en un solo elemento de data. O sea, no es como que yo hago una radiografía y digo, tiene tal enfermedad. Yo hablo con el paciente, tomo una historia, hago un examen físico, ahí yo tengo dos elementos de data. Hago una radiografía y puede ser que haga otros estudios de sangre y demás. Entonces, cuando junto todo, tengo que tener un proceso sistemático para determinar que, como junto todo, me ayuda a determinar si el paciente tiene una probabilidad post-pruebas de tener una enfermedad u otra. Entonces, por ejemplo, aquí decimos, bueno, ¿por qué yo hago una radiografía de tórax en un paciente con dolor de pecho? Si lo que yo creo que el dolor de pecho es causado por una enfermedad coronaria, un problema del corazón. Y las arterias coronarias no se ven en una radiografía. Vamos a la próxima. La razón por la cual nosotros hacemos radiografía en un paciente con un dolor de pecho es porque es un estudio barato que me ayuda a descartar otras patologías. Entonces, aquí entramos en lo que se llama probabilidad pre-prueba y probabilidad post-prueba. Probabilidad pre-prueba es la probabilidad que yo siento que tiene un paciente para tener una enfermedad antes de que yo haga un estudio en particular. Entonces, yo comienzo y digo, basado en la historia, en el examen físico, el paciente tiene un 65% de probabilidad de tener tal enfermedad. Ahora, yo comienzo en ese punto y al agregarle un estudio diagnóstico, tengo que aumentar la probabilidad post-estudio o post-prueba. Yo comienzo de una forma, al agregar un estudio diagnóstico, tengo que aumentar porque esa probabilidad post-prueba es lo que me va a hacer tomar decisiones, tratar a un paciente, hospitalizarlo o mandarlo para la casa. Próximo, por favor. Y utilizamos el nomograma falleciano. Entonces, vamos a ver en el caso de tromboembolismo pulmonar, que es una condición muy letal que vemos con frecuencia en emergencia y en cuidado crítico. La forma de diagnosticar tromboembolismo pulmonar o el GOLD estándar es una tomografía axial computada con contraste, donde ahí uno puede ver si hay un coágulo que está obstruyendo el flujo de sangre hacia el pulmón, tromboembolismo pulmonar, que me va a causar problemas de salud y hasta la muerte del paciente. Próximo, de repente nosotros tenemos que en el nomograma anterior que le presenté, te enseñaba qué aumento de probabilidad te da una radiografía de tórax para diagnosticar un tromboembolismo pulmonar. Si tú tienes un paciente con una probabilidad pre-prueba moderada y le haces una radiografía de tórax, la radiografía de tórax, en vez de ayudarte a diagnosticar el tromboembolismo pulmonar, lo que hace es que te baja la probabilidad post-prueba y te desayuda, por decir así. O sea que aquí lo que estamos encontrando es que el estudio correcto para la enfermedad correcta es necesario. Y tú tienes que saber qué estudio tú vas a hacer para evaluar qué enfermedad. Aquí vemos que cuando tú comienzas con un 60 y pico por ciento de probabilidad pre-prueba y utilizas una tomografía para evaluar un tromboembolismo pulmonar, tu probabilidad post-prueba sube de un 60 y pico por ciento a un 95 por ciento. Y en un 95, 96 por ciento ya tú puedes tomar una decisión. Tú dices, bueno, yo creo que tiene un tromboembolismo pulmonar y le voy a dar heparina, lo voy a hospitalizar y lo voy a evaluar. Próximo. Y todo eso está basado en esa fórmula que hemos usado en nuestro estudio. Próximo. Todo esto es decisión. Próximo, por favor. Entonces, nosotros comenzamos este proyecto cuando yo vivía en Dominicana, en el 2009, 2010. Entonces, seguimos cuando me tocó ser director médico en el Jackson Memorial, en la Universidad de Miami. Ahí desarrollamos una colaboración con la Universidad de Barcelona, que es donde yo estaba trabajando o sigo trabajando, colaborando con la gente de medicina, emergencia y crítica. Y donde hice mi doctorado próximo, mi PhD. Aquí vemos otras aplicaciones, por ejemplo, para el diagnóstico de apendicitis, un modelo bayesiano que dice, bueno, tú comienza con un score clínico que se llama el score de Alvarado, que te dice que si tú tienes dolor, fiebre, anorexia, todos esos síntomas se combinan y te dicen, tú tienes una probabilidad de prueba alta para tener apendicitis. Y lo que hicimos fue que construimos un modelo matemático bayesiano para determinar cuánto más te subía el hacer una sonografía o una tomografía para un paciente que tenía un examen físico y una historia de alta probabilidad para apendicitis. Si él usara una sonografía o una tomografía, te subía la probabilidad post prueba. Y interesantemente lo que encontramos es que no. Que cuando tú tienes un buen examen físico y una buena historia para apendicitis, el hacerle un estudio diagnóstico como sonografía o tomografía no te sube la probabilidad post prueba. Y esos son los cirujanos clásicos, no sé cuánto hacen medicina y cuánto son familiares cirujanos, donde hay síntomas peritoneales, un paciente con una buena historia para apendicitis, el paciente tiene apendicitis y que ya habla al quirófano. Y la tomografía es como un elemento adicional que te ayuda a confirmar lo que ya tú sabes. Pero no te sube los números matemáticamente hablando. Y eso lo encontramos interesante. Próximo. Otro estudio que hicimos fue un estudio de cesión aórtica con un modelo bayesiano, que es una gran emergencia vascular. Próxima. Y encontramos algo interesante. Encontramos que hubo un estudio de sangre que se llama DIMEROD, que es un producto de degradación de la fibrina. O sea, cuando hay un coágulo, ese coágulo se degrada y fibrina se degrada y te produce lo que se llama el DIMEROD, que es un análisis de sangre. El DIMEROD lo utilizamos para evaluar trombos, como el trombobulivo pulmonar. Y en la disección aórtica encontramos de gran utilidad para un paciente que tiene baja probabilidad preprueba, un DIMEROD negativo, te ayuda a casi llevar tu probabilidad posprueba casi a un 99%. O sea, que no solamente confirmar enfermedad, sino que también descartar enfermedad. En este caso, un paciente que tú crees que tiene una disección aórtica, pero tu probabilidad es muy bajita, algo tan sencillo como hacerle un DIMEROD te ayuda a descartar la enfermedad y no tiene la necesidad de incurrir en gastos, con una tomografía. Y al final, lo que hacemos con este tipo de modelo... Disculpe, disculpe doctor, por favor cierren sus micrófonos. Bueno, seguimos entonces. Vamos, lo que encontramos aquí entonces es que estos modelos te logran lo mejor de dos mundos. Número uno, te ayudan a llevar la mejor evidencia científica, porque utilizamos scores científicos y pruebas de sensibilidad y especificidad de meta-análisis, que son grandes estudios científicos. Combinamos eso con ese uno paciente que tú tienes enfrente de ti. O sea, estamos haciendo medicina basada en evidencia, pero también medicina centrada en el paciente. Hago esa aclaración porque, fíjense, el peso específico de un estudio científico te lo da la validez interna y externa del estudio. La validez externa del estudio es que tú incluyas una muestra, un número de pacientes, un número de sujetos grande. Pero, ¿qué pasa? Si tú tienes 99% de los pacientes que responden a ese tratamiento, que responden a ese método diagnóstico, pero 1% no, tú no trabajas con 100 pacientes a la vez. Tú trabajas con un paciente a la vez. Y tú tienes que encontrar una fórmula que te permita saber si ese uno paciente que tú tienes de frente a ti responde a la matemática de ese estudio de investigación o está fuera de la matemática de ese estudio de investigación. Y este modelo, el modelo bayesiano que hacemos, te ayuda a combinar esos dos elementos. La mejor evidencia científica con lo que ese uno paciente que tú tienes de frente a ti necesite que tú hagas para diagnosticar una enfermedad y tomar decisiones médicas. Próximo. Entonces, aquí estudiamos la utilidad del dimerode en un paciente con una disección aórtica. Y próxima, algo interesante que encontramos es que nosotros hicimos ese modelo matemático en un par de horas. Nos sentamos con la data, trabajamos lo metanálisis, tiramos los números, pero un científico que se llama Naserian, que es un cardiólogo que trabaja en Italia, hizo un estudio de varios años prospectivos reclutando pacientes y sus resultados fueron exactamente lo mismo que nosotros con un modelo matemático. Entonces, aquí lo que empezamos a entender es lo que estamos llamando ahora reciclaje de data. Nosotros tomamos data de un estudio y data de otro estudio. Y en ese modelo matemático combinamos dos estudios que originalmente no tuvieron diseñados para hablar uno con el otro. Pero a través de la matemática lo juntamos y nos ayuda a trabajar de una forma expedita resultados científicos. Hasta ahora lo que lo estamos llamando es generación de hipótesis. Generación de hipótesis. Es lo que hacemos con los modelos bayesiales. Pero en un futuro yo creo que es muy probable que nuestro modelo ya a nivel de machine learning, inteligencia artificial y dashboards que te ayudan a tomar esas decisiones puedan ser dinámicos y en tiempos reales. Y no necesariamente esperar a que alguien publique un gran estudio científico que te diga la dirección que tú debes tomar, sino utilizando reciclaje de data podemos tener información en un tiempo más real. Próximo, por favor. Para finalizar, les quiero hablar de un estudio que hicimos con COVID. Hoy, la Cisaril en República Dominicana me pidió trabajar, apoyarlos con un estudio científico donde ellos desarrollaron, y vamos a la próxima slide, ellos desarrollaron en el 2020 un score de probabilidad de enfermedad crítica con COVID. Básicamente de mortalidad. Entonces, de esos trabajos como que por alguna razón el ruido de la política, las elecciones, el sí, el no, como que no se conoció lo bonito que fue este estudio. Y este estudio no lo hice yo, la score no lo hice yo, yo ayudé en otro estudio que les voy a presentar. Ellos tomaron fuente de data de positividad de COVID del Seguro Familiar de la Salud, del Ministerio de la Salud, del Servicio Nacional de la Salud, desde el C5N. Próximo. Hicieron un modelo matemático que tenía dimensiones de comorbilidad, de edad, de sexo, y hasta un elemento social, composición del núcleo familiar. Y crearon un índice de vulnerabilidad compuesto de COVID basado en esos tres mundos. Próximo. Que te ayudaba a predecir mortalidad en base a comorbilidad, edad, sexo, y núcleo familiar. Próxima diapositiva, por favor. Lo interesante de esto es que esto es lo que se llama salud poblacional. Próxima diapositiva, por favor. ¿Qué se logró? El índice te generó lo siguiente. Nosotros sabíamos con número de cédula y dirección cuáles dominicanos y dominicanas tenían un mayor riesgo de sufrir de COVID. No de que, bueno, el que tiene enfermedad cardiovascular y el que tiene cáncer de mayor de 65. No. Con ese modelo que creó la CISARIL, nosotros teníamos acceso a decir cuáles dominicanos, con nombre, apellido, fecha, nacimiento y dirección, estaban en un mayor riesgo de ser hospitalizados y fallecer por COVID. Entonces, lo que hicimos nosotros fue integrar a ese score que hizo la CISARIL, un modelo matemático que ahora recientemente lo publicamos, donde metimos dos scores de predicción de enfermedad crítica, de hospitalización a UCI. Dos scores que existían, el NEWS y el CURB-65. Entonces, juntamos la data del estudio que hizo la CISARIL con dos scores científicos que ya existían y al juntar los dos, determinamos cuáles pacientes dominicanos tenían una mayor probabilidad de ser ingresados intensivos basados en comorbilidad, edad, sexo y núcleo social. Para mí eso fue súper bonito porque fue la integración de un modelo matemático con un estudio epidemiológico poblacional que se hizo en República Dominicana y lo pueden encontrar online, pueden hacer en Google y el artículo completo está publicado. Próximo. Con esos resultados, el NEWS score, el CURB-65 y todos los resultados de cuál score funcionaba mejor y cuáles elementos del score te predecía mayor criticalidad. Próximo. Y eso es Ciencia de Probabilidad. La última diapositiva va a presentar al equipo. Nosotros tenemos un equipo multidisciplinario o transdisciplinario. Yo le pedí, ellos le tiraron un selfie, yo le pedí que pusieran una foto mía más joven porque no quería verme como el viejo, como el papá del grupo y que me hicieran un Photoshop de la foto. Axis Health es una compañía que estamos trabajando en Ciencia Data con Víctor, que es un PhD en Ciencia Data, Marie, que es un economista de salud que está haciendo su doctorado en la Universidad de Harvard ahora y Saladin, que es un MBA Project Manager y yo que soy el médico epidemiológico. Estamos trabajando, próxima, diferentes proyectos, incluyendo este que viene por la UNFU, que nos dio fondo Bloomberg para evaluar el desarrollo de una plataforma epidemiológica con inteligencia artificial para predecir, sobre todo, brotes de COVID, ahora estamos hablando de monkeypox y demás, para predecir intervenciones y políticas públicas necesarias para combatir amenazas de salud pública. Ese estudio ya está aprobado y va a ser ejecutado este año con conclusiones que se van a publicar después de que encontremos toda esa data. y esto es ciencia de data y ciencia de decisión, inteligencia artificial en el proceso de determinación de políticas públicas e intervenciones a nivel de salud pública. Próximo, por favor. Nada, ahí le agradezco, ese es mi email personal y ahí ven mi Twitter y mi IG, AlevaesMD. No sé si hay una oportunidad para una pregunta, tenemos seis minutos para la pregunta. Sí, vamos a ver si los jóvenes se motivan, doctor, y le hacen alguna pregunta, alguna inquietud que tengan. Robert Alejandro tiene la mano levantada, adelante Robert. Y hay una pregunta en el chat box de paso. Bueno, ¿se escucha? Sí, se escucha. Bueno, primeramente, o sea, gracias, gracias doctor, porque en verdad, con todos esos títulos de usted, en verdad, uno está muy que, wow, este hombre, y excusa mi falta de finura, por así decirlo, pero, pero, pues sí, mi pregunta mía es, básicamente, yo no he, yo he, haber estudiado, bueno, no he estudiado, sino investigado por ahí, de que, hay veces donde existe como una teoría de que, hay ciertas probabilidades, esto y esto, pero, yo he escuchado de que, ok, y si existe la posibilidad de que nosotros escogimos a diferentes sujetos, pero puede que sea que esté equivocado, o sea, como por ejemplo, que todos y todos sean, de que, wow, yo entiendo tu pregunta, y si tú quieres me deja, hablo un poquito, estoy hablando de lo que se llama la, la validez externa en un estudio, y la habilidad de generalizar los resultados en un estudio, por ejemplo, si tú haces un estudio de enfermedad coronaria, en rubio blanco de Noruega, es generalizable ese estudio de República Dominicana, donde, tenemos otra condición alimenticia, y tenemos otros rasgos étnicos, y ahí, por ejemplo, tú hablas de la selección del universo de tu estudio, la población que tú estás estudiando, y la posibilidad de generalizar, por eso, por ejemplo, el mejor estudio científico, es lo que se llama un estudio multicéntrico, o sea, múltiples centros, no solamente uno, multinacional, varios países, y con diferentes condiciones raciales, sociales, económicas, y, dentro de eso, la habilidad de que el estudio sea aleatorizado, o randomizado, a doble ciega, o sea, hay estudios que te aumentan la calidad científica, y de ahí viene a que, y es lo mismo, o sea, un estudio que tú hagas en, en el IAPIÑA, es generalizable a la población de Santo Domingo, o de Santiago, hay condiciones sociales, económicas, además, que cambian, entonces, ahí viene la necesidad de que para tú decir que ese estudio se aplica a tu medio, el universo que el estudio incluyó, o debe ser muy parecido a tu medio, porque un estudio de blancos rubios en Noruega, puede ser generalizable a blancos rubios en Dinamarca, son más o menos parecidos, o debe de incluir otra población hispana, afroamericana, y demás, para que sea generalizable la conclusión. Yo creo que por ahí era que iba tu pregunta, ¿verdad? Sí, básicamente eso, y otra última y pequeña pregunta, si no hay mucho problema, en su opinión, y ya estoy un poco fuera del topic, pero, ¿cómo usted cree que nosotros, o sea, el sistema médico dominicano, o sea, pudo más o menos combatir el COVID? Porque, comparado con muchísimos países de Latinoamérica, que tienen más o menos la misma población, más o menos, como sería Chile, o Ecuador, donde básicamente su sistema sanitario estaba colapsando, y ellos tenían básicamente la misma población que nosotros, o sea, ¿cómo a ellos les fue tan mal, y a nosotros también? Es una pregunta complicada, porque yo fui parte de esa solución, ¿verdad? Y no quiero tocarme mi propia trompeta, pero hay un factor multidisciplinario, y yo creo que al final nosotros entendimos, que el dominicano se cogió el COVID a serio, que cuando a ti te decían no salga a la calle, tú no salías a la calle, cuando te decían usa mascarilla, tú usabas mascarilla, y fue un abordaje bien interesante, desde una perspectiva de alianza público-privada, de una perspectiva social, o sea, hay muchas cosas que hicimos que marcaron la diferencia, y la diferencia en verdad la marcó todos los dominicanos, que apoyaron esas intervenciones, y supieron sacrificar lo que había que sacrificar. Yo estoy viendo un par de preguntas en el chat box, hay una pregunta que me habla de telemedicina y diáspora, rápidamente, eso hay otro proyecto que estamos haciendo, y es el hecho de que ustedes saben que hay, casi un 25% de la producción de maternidad en República Dominicana, se está entregando a nacionales haitianas, que paren porque no tienen las condiciones de dar a luz en su país, y después vuelven a su país, eso ha generado un problema de acceso a servicios, economía de salud, o sea, dicen que hasta 2 millones de dólares al año, que estamos invirtiendo en las tensiones de nacionales haitianas, entonces lo que, al final, los problemas sociales, es un problema que afecta a los dominicanos, y que afecta a los haitianos, y los problemas, no es criticando lo que se resuelve, no es saliendo en la noticia, y expresando tus opiniones extremas, que se resuelve, sino que hay que resolver el problema, hay que entender cuál es la raíz del problema, y resolverlo, la raíz del problema es que los haitianos, no tienen acceso a servicios adecuados de salud, y son poblaciones de altos riesgos, sufren de diabetes gestacional, sufren de hipertensión en el embarazo, complicaciones, entonces la solución es fortalecer acceso a servicios de salud en Haití, y una solución bien básica, que nosotros estamos planteando, que puede ayudar, es la aplicación de telemedicina, o sea, cómo nosotros podemos tomar médicos haitianos, que no viven en Haití, porque son buenos médicos, pero no tienen condiciones de trabajar en Haití, y cómo podemos integrarlo, a trabajar soluciones por telemedicina, para apoyar a sus compatriotas haitianos, es el proyecto de telemedicina, en unos días por haitiana, es la integración de médicos haitianos, en ofrecer soluciones por telemedicina, para sus compatriotas en Haití, y eventualmente, ve la posibilidad de que si fortalecimiento con esa tecnología, va a reducir ese lamentable cruce de madres haitianas, que buscando mejores servicios de salud, en un mercado negro ilícito, donde le pagan a gente de forma ilegal, donde consumen recursos de salud, que nuestro sistema lo tiene diseñado, para atender a los dominicanos, hay un problema social bien complejo, y nosotros creemos que con telemedicina, eso se puede resolver, pero ese es otro temita, que estamos haciendo con la UNFU, que ha sido fundeado por la UNFU, y organizado por la UNFU, perdón, ha sido coordinado con la UNFU, con fondos internacionales, o sea que el proyecto está marchando, y vamos a ver cuáles son los resultados en el futuro, creo que me pasé, y no quiero pasarme más de tiempo. Bueno doctor, pues muchísimas gracias por su presentación, muy interesante, yo les exuelto a los jóvenes, que si tienen alguna inquietud, alguna duda, que le pueden escribir a su correo, o al Twitter, como ya usted lo dejó ahí colgado, en la presentación, y nada, estamos en contacto, y les invitamos a seguir participando, del ciclo de presentaciones, que tendremos mañana, para concluir esta semana, de la investigación, pasen buenas noches, muchas gracias doctor, gracias por la oportunidad, y ahí le pasé mi email, y mi handle, así es, gracias, y pasen buenas noches, igual, buenas noches, buenas noches, nos podemos quedar aquí, en el mismo link, para el próximo, no, 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 Gracias.